Ahí está, vamos a ver Oye, andan calletitos, andan calletitos Ahí está, vamos a ver No, no, era para ir unas inyecciones Ah, pero ya estuvo Sí, ya estuvo El problema es que no se las pusieron porque habían bajado Mejoran Y por ratos aire ¿Y esto es que estamos en la asamblea? ¿Puede? Y ahora en el propio Zolazo 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 La ciudad de Guadalajara Puta que sale Puta que me voy a poner vos Porque Me lo voy a dar Ahora si Que bebé Puta que me lo voy a poner 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 Hola Puta que me lo voy a poner 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 Porto que me lo voy a poner Puta que me lo voy a poner ¡Uno, uno, uno! La banda ahí con la banda. La banda ahí con la banda. Con esa gente ya acuesta, ¿verdad? La banda ahí con la banda. 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 La banda. La banda ahí con la banda. ¡Papá! ¡Papá! Sí. ¡Papá! ¡Está bien! ¡Está buen hombre! ¡Allí ya lo he conseguido! Ya a mí, la niña, la pequeña juega la hermano y Carlos esa juega y de ahí las andrés ellos pueden conseguir más está la que era sobrina de que jugaba en el ina la rebeca y hombre porque es portera no 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 es esta escuela porque yo hablé con ellos no necesito no son de otra escuela otra escuela esta escuela es para aquí para para el papi ya se le iba a ir empatado cero a cero está tocando más el amigo chico en llegada está bien el socio es un amigo chico está en la calle todavía no Gracias por ver el video 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 Cuidado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video